por aquí ya casi casi estamos llegando aquí a la unión salvador está un poquito fuerte las olas del mar ya casi casi estamos llegando ahí saludamos al amigo Quindulfo García van cariñovamente el Zarco saludo también a Antonio Sierra Ocampo y a mi prima Irma Bonilla siempre miran los videos y a todos los que miran nuestros humildes videos saludos, se les agradezco mucho por estar suscrito al canal tanto como en Facebook como en Youtube todos los cerros que miran ustedes ya pertenecen al salvador no, 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 no nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salud nuevamente a todos los de El Salvador. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! Gracias por ver el video. ¡Tengo bebida en la playa. ¡Suscríbete! 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 ahí corroboramos ya vamos llegando al puerto de la unión nosotros llegamos a San Miguel este es puerto de la unión nos disculpan ahí que veníamos un poco asustados de las olas ya que veníamos en mar abierto pues gracias a Dios aquí vamos con nuestro amigo Jaime en puerto de la unión saludos a todos los amigos de puerto de la unión disculpas ahí que decíamos San Miguel San Miguel es más largo y aquí estamos en puerto de la unión muy bonito, dos casas gente muy amable todo de verdad todo muy buen bonito muy bonito vamos a ir aquí ya son las calles de puerto de la unión hay que cuidarlos bien porque miren que bonito miren que bonitas las calles bien limpitas de la gente de los habitantes buenas tardes aquí vamos ya por las calles de puerto de la unión disculpan nuevamente que se llamamos San Miguel no puerto de la unión de puerto de la unión bueno pues ahí están los salvadoreños con su popular salud verdad nosotros decimos hola y los amigos dicen salud va muy bonito miren aquí vamos por las bonitas calles de puerto de la unión y vamos siguiendo Jaime y sus hijas son las calles de puerto de la unión muy bonitas por cierto así es que así es que pues vamos a enfocar ahí en ambos lados miren preparamos enfocar aquí un poquito aunque sea nos vamos a grabar que vienen a traer un hielo a ellos para la ramada que tienen allá aquí el guía es nuestro amigo Jaime primo de Omar Bustillo y de Dennis Bustillo es diferente en otro país todo todo diferente todo muy diferente verdad miren los taxis de El Salvador ahí son los taxis de El Salvador miren así es que aquí ha muerto se verá y pues muy bonito todo miren vamos a enfocar el bonito taxi de El Salvador aquí en Puerto de la Unión miren que bonito así es que vamos a seguir por este lado vamos a cruzar la calle para que podamos ir a buscar el hielo así es que muy bonito los taxis de El Salvador totalmente amarillo pues ahí están los famosos buses miren los famosos buses de Puerto de la Unión acá pues todo diferente como lo teníamos nosotros va todo todo diferente miren los buses todos los millos Santa Rosa miren ahí están los buses de Santa Rosa miren así es que ya van de salida muy bonito todo están los otros buses miren qué bonito los buses que es Puerto de la Unión así es que muy diferente a los buses de Honduras va así es que Santa Rosa estamos en Puerto La Unión habitación número lo bloquearon a los buses así es que esta estación de de Puerto de la Unión va aquí están los buses miren están los buses como pueden ver ustedes va muy bonito muy diferente a Nakaome va muy muy diferente ahí viene otro bus miren ese va también vamos a enfocar a ver para donde va vamos a ver si lo enfocamos a ver para donde va no tiene rótulo va pero si si acá vamos a ver ahí un poquito a ver a ver a ver que se lo disfruto y el chip donde puedo comprar el chip vamos ahorita o después tiene usted no 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 Gracias.